¡Llegó el temblor! ¡Hacen que tiemblen el suelo! Se escucha el ritmo sabroso Los soneros salen a la calle En el barrio esta noche hay rumba Y la rumba no da para nadie Se afinca el bajo con el piano El saxofón y trombones Vamos a hacer que la tierra tiemble Por las esquinas y en los callejones Que repiquen el cuero El flor de rumberos El flor de rumberos Oye el rumba en el suelo Se siente un temblor en la vecindad Vengan todos que la rumba va a comenzar El flor de rumberos Oye el rumba en el suelo Cuando se juntan estos rumberos Hacen que tiemble el suelo El flor de rumberos Oye el rumba en el suelo Rumberos soy Y no lo niego Canto la rumba con sentimiento El flor de rumberos Oye el rumba en el suelo El flor de rumberos lo que hay aquí Oye el rumba ¡Ey! ¡Agozada! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!